Existen traiciones tan dolorosas Ahora lo importante es separar a José Andrés de mi mamá Después, si quieres, ya nos sacamos tú y yo los ojos Que jamás se perdonan Me siento tan sola, José Andrés Tan triste Necesito tanto la compañía de alguien Necesito cariño Marisol, en Noches para Recordar Solo por Telenovelas Marisol, en Noches para Recordar